Tu piel vive a tu ritmo, se divierte bajo el sol, también trabaja hasta tarde, se va de fiesta, atraviesa la ciudad, se da un gusto de vez en cuando y se amanece viendo series contigo. Algunas de las cosas que más te gustan hacer pueden afectar tu piel. Por eso presentamos la nueva línea Energía Vital, una línea detox que actúa contra el estrés, la fatiga y la contaminación en tu piel. Con poderosos ingredientes naturales como camu camu y chinus moya, para que tu piel se vea y sienta fresca, luminosa y llena de vida siempre. Línea detox Energía Vital de Yambal, tu piel vive a tu ritmo.